Los vecinos de la tercera etapa de la urbanización San Andrés pidieron la poda de los árboles debido a la frondosidad del parque San Esteban. Esto, por supuesto, perjudica la iluminación, lo cual origina finalmente robos al paso. La frondosidad de los árboles del parque San Esteban es para los vecinos de la tercera etapa de la urbanización San Andrés un pase libre para que los delincuentes hagan de las suyas. Ellos han pedido en reiteradas oportunidades al SEGAT el mantenimiento correspondiente. En la esquina tenemos un árbol por años, años, o sea, ni siquiera meses, años que pedimos que lo corten. Asaltan en la esquina dejando un día, o sea, sin decirte mucho, dejando un día porque es muy oscuro, sé para qué. Necesitamos más luz. Hay un poste ahí que tengo años que no veo el foco porque lamentablemente no lo puedan. Hemos pedido, hemos mandado carta, hemos solicitado y absolutamente nada hasta el momento. Ante la inoperatividad de las autoridades, los vecinos decidieron colocar seis luminarias para contrarrestar la baja iluminación. De igual manera denunciaron la falta de agentes de seguridad que resguarden la zona. Hemos tenido que colocar luz con nuestra cuenta también para poder tener un poco más de seguridad. Pero lamentablemente también, como es un parque, se presta a que vengan personas también a fumar, a consumir marihuana. Y eso es algo también que necesitamos un poco más de seguridad. Tuvimos seguridad un tiempo, unas dos semanas y después ya no hay seguridad en este parque. En Trujillo Distrito existen 421 parques y según Paul Guánuco, supervisor de la subgerencia de áreas verdes del SEGAD, se necesita por lo menos unos 50 auxiliares más. En la actualidad son un promedio de 200 los que vienen laborando. Para 47 mil árboles se necesita un poco más de personal, más grúas quizás, personal, ¿no? Para cumplirlo, ¿no? De déficit de personal se debe que hay auxiliares que por su avanzada edad se encuentran en proceso de jubilación y otros han renunciado por una mejora laboral. Y atención a esta información porque es importante, ¿no? Y a la vez causa mucha alegría. Cajamarca ya produce unos 20 millones de cuyes al año para su consumo en el mercado.